Perdona usted señora, por deshonrar su confianza Por golpear su cariño, por deshonrar su casa Perdona usted señora, por deshonrar su confianza Por golpear su cariño, por deshonrar su casa A mí sin pensar, su corazón y su hogar Sin importarle a la gente, me ofrezco su amistad La quise ofender, es justa de una dama Se parece a su hija, la que llevo en el alma Pero que puedo hacer, si yo a ella la quiero No solo son palabras, lo que siento es sincero Pero la quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero Y sin ella me muero Todos los principios Los lleva presentes Nuestro amor es tan fuerte Que le nubla su mente Por favor señora, no la culpe a ella Culpable es usted Por hacerla tan bella La quise ofender, es justa de una dama Se parece a su hija, la que llevo en el alma Pero que puedo hacer, si yo a ella la quiero No solo son palabras, lo que siento es sincero Pero la quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero Y sin ella me muero La quise ofender, es justa de una dama La quise ofender, es justa de una dama La quise ofender, es justa de una dama